Hola, muy buenas tardes para todos. Hoy a partir de las 20 en Telefe Noticias Tucumán, vamos a hablar de los coletazos de la tormenta que se ha desatado en la ciudad capital y en el interior de la provincia. Cada vez más complicado el sur tucumano. El sector más perjudicado hasta el momento es el de Concepción hacia el sur. A la luz de estas precipitaciones, la Ruta Nacional 38 se encuentra anegada a la altura de la invernada. Recomiendan no circular por esa zona, en donde además suspendieron las clases en varios establecimientos educativos. Y también hoy hablaremos de este mega operativo policial que comenzó a las 3 de la madrugada. Cerca de 450 efectivos de la fuerza realizaron 43 allanamientos de manera simultánea en la capital y en las localidades de Alderetes, Monteros, Rioseco y Fama y Ya, en el marco de un mega operativo inédito en la provincia. Por primera vez, la Policía de Tucumán, en forma conjunta con el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público Fiscal, dieron un duro golpe a los integrantes de una presunta asociación criminal acusados de estafas reiteradas en la venta de vehículos. Vamos a estar con el desarrollo de estos y otros temas a partir de las 8 de la noche. Los esperamos. Gracias.